El pasado jueves primero de julio el rector de la Universidad de Costa Rica junto a la directora del consejo universitario y la vicerectora de acción social acompañaron al nuevo dirigente del sistema universitario de televisión canal 15 UCR al inicio de su primer día de gestión bueno realmente el objetivo principal de esta visita al canal es acompañar a un iban hoy en su primer día laboral es un acompañamiento simbólico que quiere decir justamente el acompañamiento que durante su gestión va a tener parte del consejo universitario y de la administración de rectoría también iván porras meléndez fue designado como el nuevo jerarca de este medio tras un proceso de selección liderado por la oficina de recursos humanos y el consejo universitario porras es docente de la escuela de ciencias de la comunicación colectiva de la UCR y licenciado en producción audiovisual de esta misma universidad tiene una maestría en realización y diseño de programas de televisión de la universidad complutense de madrid y el instituto de radiotelevisión española además cuenta con una amplia experiencia en producción audiovisual no fue una tarea fácil en su primer día de trabajo el nuevo director fue presentado a los colaboradores presentes en las instalaciones donde tuvo la oportunidad de compartir con ellos de acuerdo a las medidas sanitarias correspondientes para algunas autoridades universitarias la elección de este cargo junto con el de la nueva cabeza de las radioemisoras UCR despierta grandes expectativas y la posibilidad de enlazar más la labor de los tres medios de la universidad de costa rica creo que es importante que esa asunción sea real porque nos permite potenciar el recurso humano el recurso tecnológico el recurso económico nos permite construir en conjunto una narrativa institucional en términos de quiénes somos con quiénes nos comunicamos que queremos comunicar esta es una idea que comparte el nuevo dirigente quien también ya ha establecido varios objetivos en su agenda inicial además repasar algunos de los formatos entender cómo podemos fortalecer la señal del canal con nuevos formatos tanto de programación adquirida como de programación producida en el canal esos son algunos de los de las ideas que que me gustaría ir trabajando con el equipo del canal porras ocupará este puesto durante cuatro años con la posibilidad de ser elegido por un periodo más